La fiscalía en el día de ayer confirma lo que ya todos sabíamos desde el sábado, que se trata de un homicidio. ¿Usted qué piensa? ¿Están tardías las investigaciones? Bueno, pienso que sí. Eso fue lo que dijeron los medios de comunicación, pero a mí ellos no me han confirmado nada. No me han dicho nada. Yo pregunté si él tenía los órganos, si le hacía falta algo. Y me dijeron que no sabían porque todavía no sabían lo de la necropsia. Eso todavía no había salido. Ahora de esto también es nuevo para mí. Ellos a mí no me han informado nada. Nada de eso. ¿No ha ido a identificar el cadáver? No ha ido a identificar el cadáver porque ellos supuestamente la identificación era ayer. Y yo fui, pero cuando llegué allá me dijeron que no, que mejor me iban a hacer la prueba de ADN. Y ya me hicieron la prueba de ADN. Estoy esperando, hasta el momento estoy esperando para ver qué respuesta tengo. ¿Y de las investigaciones qué le han dicho? ¿Tienen sospechosos? ¿Ya saben qué fue? No, a mí no me han dicho nada. Si tienen sospechosos no me han notificado eso, no me han notificado si saben qué fue. O sea, me estoy dando cuenta de lo que están hablando por medio de los medios de comunicación. Pero a mí, que ellos me hayan llamado a mí, me hayan dicho, señora, bien, ya tenemos a la persona, ya hay un sospechoso, nada de eso. A mí no. ¿Se quiere que se aclare lo más pronto? Porque yo quiero saber que esa persona está tras las rejas. O sea, yo digo, es como yo lo dije ayer y me gustaría que esto lo publiquen. Que yo no tengo nada que temer. Yo, en lo personal, no tengo nada que temer de decir, no, mi hijo andaba en esto, mi hijo andaba en lo otro. Porque yo estoy segura que no es así. Porque yo, de mi familia, ninguna, de mi familia, ninguna anda metida en ese mundo. De la familia del papá, que yo sepa, tampoco. El papá de él, estábamos separados, pero él es un señor trabajador, siempre pendiente de sus hijos. Y que yo sepa, de la familia de él, no conozco a nadie que ande en ese mundo. Y yo estoy segura que mi hijo no andaba en ese mundo. Así que yo de eso no tengo miedo. De que vengan aquí y que me vayan a llenar mi casa de bala. Porque supuestamente, o sea, se está estesulando que él cargaba esa camiseta de camuflaje. Yo, en realidad, cuando yo le compré esa camiseta a él, yo no sabía a qué, o sea, a qué estaba exponiendo a mi hijo. Porque esa camiseta yo se la compré a ese tiempo. Y a esa camiseta estaba vieja, por decirlo. Entonces, yo la compré porque a veces uno ni ve noticias, uno no sabe. O sea, yo a eso no le temo. Como yo se lo dije a la fiscal, de que me hagan algo es porque tengo a los medios de comunicación que vienen a mi casa y por lo que yo esté diciendo. Pero yo no estoy hablando de banda, estoy hablando de ellos, de las autoridades que veo que como que hasta ahorita a lo que veo, pues ya como que hoy como que quieren dejar todo tapado. Porque no me han dicho nada, no han venido, aquí no han venido. Estoy esperando y nada. Días atrás estaban recibiendo llamadas y se apagaban el teléfono. ¿Eso terminó o ha seguido? Bueno, terminó. Ese día nos estuvieron llamando, tengo unos mensajes que me enviaron a mí, pero hasta ya fue ese día. Solamente pues, ellos dicen que de repente eran personas como para ver uno que decía o para saber averiguar, no sé, pero no nos han llamado. ¿No han tomado eso como prueba? No, no. Usted dice que la policía no ha dejado de venir, ellos estaban haciendo rondas en la zona. Sí, hasta ayer estuvieron todo el día por ahí, pero hoy no los he visto. ¿Usted piensa que...? De repente andarán por allá, pero para acá no los he visto. ¿Usted piensa que la persona que hizo eso es de aquí, de la barriada? Bueno. ¿O conocido de él? Pienso que conocido de él sí tendría que ser. De repente hasta yo lo conozco, pero como no tengo idea, yo pienso, pienso y no tengo idea de quién haya podido querer hacerme daño a mí, de repente. Porque yo aquí, aquí en este, yo no tengo problemas con nadie. Yo no he tenido problemas con ningún vecino. Con ningún vecino he tenido problemas aquí. Así que no entiendo por qué hacerme daño a mí o por qué hacerle daño a él sin motivo. Es que en ese caso también piensas que al tirarlo ahí, ya lo habían asesinado. La verdad, en eso no quiero ni pensar. Porque no quiero pensar qué me hicieron. O sea, esos detalles, no quiero ponerme a pensar en eso porque eso... Eso... Bueno, duele. Sí, duele. O sea, ponerme a pensar que me hicieron a mi niño todo lo que él sufrió. Hasta ya no... Eso no quiero... De verdad no quiero pensar en esas cosas. Sí, tranquila. Pero sí, pues, pienso y pienso y no. Yo no encuentro motivos. No encuentro motivos por qué me le hicieron eso a él. ¿Usted cree que el Ministerio Público le oculta a usted algo? Bueno, yo digo, de repente ellos, para ocultar las informaciones que ellos tienen, esa es la manera. Pero yo digo, si lo están haciendo, a mí no me interesa eso. Pues lo que yo sí quiero es que ellos agarren a la persona. Si ellos están ocultándome, no me quieren decir las cosas, de repente, pues, dirán que... Ellos tendrán sus motivos, pues, por qué no me lo quieren decir. Lo que yo sí quiero es que me digan, me llamen y me digan, señora, ya tenemos a la persona. Esos sacos de harina que dice que fue donde pusieron el cuerpo, ¿pudieron ser de algún comercio o alguien que se dedique aquí a...? Bueno, la verdad, que yo sepa si aquí en la barriada alguien se dedica a trabajar con harina, no lo sé. No lo sé, porque ya digo, yo de aquí, ellos sí andaban allá, acá, pero yo en realidad yo no soy de andar metida así, pues, en las casas ajenas. Yo llegaba de trabajar y en mi casa. Y siempre les decía a ellos que me gustaba que estuvieran en la casa. Pero no tengo idea, no sé quién, si aquí alguien trabaja con harina, hace, qué sé yo, empanadas, qué sé yo, no lo sé. Pero sí, tiene que ser de algún comercio cercano que lo consiguieron, porque de dónde van a sacar esos sacos. Sí, sí, sí.